Vamos a saludar al doctor Isaac Churba, que es el abogado del endoscopista Diego Bialolenkier, bueno, para ver qué nos dice con respecto a este informe. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Pablo. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Usted cómo anda? Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿qué tiene para decirnos al respecto de este informe preliminar en donde se confirma la responsabilidad o la muerte de Débora Pérez Volpín por la causa de la endoscopía? A ver, lo primero que te digo es que este informe al que ustedes refieren, efectivamente es el informe preliminar, estaba en la causa desde el día siguiente al fallecimiento de Débora Pérez Volpín. Ajá. Esto significa... Que no es nada nuevo, digamos. Que no se ha aportado nada nuevo, por un lado. Por otro lado, el informe no dice que Débora Pérez Volpín murió por la endoscopía, sino que dice que habría, o sea, que el neumomediastino, ella muere como consecuencia de un paro cardiorespiratorio producido por un neumomediastino y un neumoperitoneo, eso es lo que dice, que estaría vinculado, y lo dice en potencial, a las maniobras realizadas en el marco del proceso endoscópico. Lo cual es distinto que el día que murió por causa primero. Es distinto que establezca efectivamente cuál fue la causa, la establece en potencial. Sí. Es distinto también a decir que murió por causa de la endoscopía. De la endoscopía en sentido estricto. Esto significa por las maniobras realizadas por el médico endoscopista, ¿ok? Y cuando utiliza el potencial, significa que podría ser por eso, podría ser por otras causas que deben continuar, que deben ser investigadas, y para eso requiere cuatro renglones después. Entonces, supongo que ustedes están hablando de lo que salió concretamente publicado de su página del informe preliminar. De hecho, después de decir que estarían vinculadas al proceso endoscópico, refiere que se requiere la realización de estudios complementarios para poder determinar si efectivamente hubo o no alguna perforación completa. Doctor, ¿y eso por qué? Una consulta, antes de que siga avanzando, Lola Cordero lo saluda. Lola, ¿qué tal? Faltan todavía 30 días para los resultados de otros informes de anatomía patológica. Porque me gustaría que hablara sobre eso. Quiero decir, todavía no está terminado, como usted bien dijo, y Pablo, mi compañero, resaltó, esto es solamente una preliminar. Pero quiero decir, además siguen faltando estudios. Quería, si puede, en algún momento que nos charle de qué esperan ustedes, como parte de esta causa, de esos resultados. A ver, para nosotros no ha variado en absoluto la posición desde que, o por lo menos yo salí a hablar la primera vez. O sea, el informe preliminar estuvo inmediatamente después del fallecimiento de Débora Pérez Golpin. De modo tal que, evidentemente, no conforma un cuadro de prueba, ni siquiera que le genere al juez o al fiscal un grado de sospecha de que se haya cometido un depito. Porque si no hubiera llamado a indagatoria a los médicos. Y al día de hoy no hay ningún llamado a indagatoria. Y efectivamente, la fiscal entiende... Perdón, no quiero hablar por ella, pero entienden con absoluta claridad que al día de hoy no se tiene ningún elemento que permita suponer que se está frente a la comisión de un indícito. Tienen que esperar los resultados de la anatomopatología. El día, el viernes pasado, se reunieron todos los médicos, o sea, los forenses y los peritos de parte, para establecer... Se reunieron con los patólogos, concretamente, para establecer cuáles eran los próximos estudios que tenían que realizarse. Tienen que realizar los estudios patológicos para que la gente entienda. Es una vez que... La primera parte de la autopsia es el estudio individual de los órganos. O sea, se va viendo órgano por órgano a la vista. A ver si a la vista se veía alguna lesión o alguna perforación, concretamente. Y digo perforación porque se supone que por alguna perforación tiene que haber salido el aire que generó el neumomedicino. Claro. Que después deriva en el paro cardiorrespiratorio. Ahora, doctor... Los órganos... Déjeme terminar. Sí, sí. Los órganos, los órganos, ninguno se encontró perforación a la vista. Ni el esófago, como en muchos medios se salió a decir, tenía perforado el esófago. No se ve perforación en el esófago. Y tampoco se ve ninguna perforación en el estómago, más allá de que dijeron que se vio una lesión, que eran unas rayitas paralelas, que se veían como si fuera un rasguño. Y tampoco, visto de los dos lados, el estómago tenía perforación. Con lo cual se ordenaron estudios complementarios anatomopatológicos para ver, analizar si efectivamente en algún lugar había perforación, por donde se pudiera escapar el aire. Doctor, a ver, indudablemente que faltan un montón de elementos y mucha información que todavía se deba presentar para poder tener una claridad sobre lo que sucedió. En el mientras tanto, a mí me gustaría, por ejemplo, preguntarle cómo está su representado. O sea, qué es lo que, o sea, qué piensa, qué dice. Claro, también a nivel laboral, porque se habló que la clínica se había desentendido de su relación con él. No sé si esto es así. A ver, yo no tengo ninguna comunicación formal de que la clínica se haya desentendido del doctor Villarolén, ni que le hayan suspendido, ni que hayan tomado ninguna medida, tampoco la tiene el doctor desde el punto de vista formal. Es lo más allá de que, obviamente, hasta, por lo menos hasta hoy, él había suspendido, digamos, su práctica y no estaba haciendo, por una cuestión de, obviamente, de tratar de recuperar la estabilidad emocional de que le produce, a ver, estamos hablando de un hombre de bien, ¿no? Estamos hablando de una persona que podía tener la intención de causar ningún daño. O sea, él tiene absolutamente claro, y tuvo absolutamente claro, que él no se apartó ni un milímetro del protocolo médico. Sería una baja consensuada con la clínica, en todo caso, quiero decir, una separación temporal consensuada con la clínica. ¿Esto es consensuado o no? Entiendo que la clínica tampoco le requirió formalmente que vaya, a ver, el doctor, entiendo yo que no estaba en relación de dependencia. Él brindaba los servicios y facturaba por los servicios que realizaba en el marco de la guardia interna de la clínica. O sea, él realizaba los estudios endoscópicos junto con otros endoscopistas para los pacientes que estaban internados y para aquellos pacientes que ingresaban por guardia y que requerían realizarse una endoscopía que no fuera programada. ¿Dónde está el endoscopio en este momento? Entiendo que es el que está secuestrado o fue secuestrado en el marco de la investigación. ¿Él desarrolla tareas en otra clínica o solamente trabajaba ahí? Entiendo que solamente trabajaba ahí, o sea, no sé si prestaba servicios autónomamente para otra clínica, no sabría decirle eso. Y, doctor, en el momento del estudio, ¿quiénes estaban presentes? A ver, estaba el endoscopista, obviamente. ¿La anestesista? La anestesista, y entiendo que entraba y salía o que asistía, digamos, un instrumentista, un instrumentista. Instrumentista. ¿Su representado no ha declarado todavía, no? No, no fue requerido a declarar porque... Pero no tiene intenciones de presentarse a declarar. Por la anestesista tengo entendido que sí, se presentó y quiere declarar, o sea, quiere contar qué fue lo que pasó. No, no, hasta aquí eso no surge a ningún lado, nuevamente. Lo mismo que hizo la anestesista hizo el doctor Villalolén, que es la anestesista, cuando tomó conocimiento de que se había formulado la denuncia por parte de la familia, lo que hizo fue acercarse, presentar un escrito con la designación, poniéndose a derecho y solicitando designar un perito de parte para que pudiera participar en la autopsia. Esto tiene que ver con que, obviamente, la organización de los anestesistas está bastante más, digamos, organizada, valga la redundancia, y en consecuencia rápidamente le pusieron a disposición un letrado. En el caso de los endoscopistas, que no es así, se tomó 48 horas para primero salir del estado de shock, después encontraron o designaron un abogado de confianza, y 48 horas después se puso a disposición del juzgado. Está muy bien. O sea, la presentación es la misma. Es la misma, perfecto. Ambos se presentaron, se pusieron a derecho, constituyeron un domicilio, designaron un letrado de confianza, en nuestro caso también designamos un perito de parte para poder seguir, si bien nosotros no llegamos a estar presentes en la autopsia, para seguir los procedimientos posteriores a la autopsia. Doctor, disculpe, pero uno pregunta cosas a veces hasta que desconoce, y está muy bien porque, digamos, la palabra de todas las partes son válidas, para ir armando un rompecabezas de un tema realmente muy, pero muy doloroso, ¿no? Ahora, usted, con las charlas que ha tenido con su representado, hasta donde nos pueda contar, ¿qué dice él que fue lo que pasó? A ver, no sé desde qué punto querés que por ahí se te lo empiece a describir, pero la paciente entró con un dolor abdominal agudo el día anterior. Ok, ella venía tratándose aparentemente un dolor abdominal. Sí. Y se agudiza el día anterior, ella va al sanatorio de la Trinidad, le realizan una serie de estudios laboratorios, los resultados del estudio laboratorio, más la clínica general de la paciente, lleva a los médicos a pedir estudios adicionales por imagen, que creo que fue una resonancia o alguna tomografía, como para intentar llegar a un diagnóstico, con estos estudios no resulta suficiente, y en consecuencia los médicos requieren, como un estudio adicional, otro estudio por imagen, que es la endoscopía, que es un poquitito más invasivo, y la piden para el día siguiente. Ok, al día siguiente la paciente, digamos, visitada por el doctor Lierlenker, el doctor Lierlenker revisa los estudios antecedentes, verifica la procedibilidad del estudio endoscópico, y se realiza. El estudio, en lo que tiene que ver con el proceso endoscópico en sí, no dura más de cinco minutos, el doctor entra con el endoscopio sin ningún problema, atraviesa los órganos, digamos, los primeros órganos del aparato digestivo, llega hacia el órgano que pretende estudiar, no le voy poniendo nombre para no... No importa, sí. Llega hasta el órgano que pretende estudiar, cuando llega hasta allí empieza a insuflar para... Digamos, normalmente los órganos están colapsados, entonces se manda aire para que se distiendan y se puedan ver, se puedan tomar mejor las imágenes, cuando empieza a mandar aire, en ese momento le avisa la anestesista que la paciente se está descompensando, que está perdiendo oxígeno en sangre, y en consecuencia él suspende la práctica y sale inmediatamente para dar paso a las tareas de reanimación, que en ese momento, digamos, en el mismo instante ingresan los médicos del área de terapia y empiezan las tareas de reanimación. ¿Eso es inmediato, digamos, el momento que se produce ese episodio? ¿Inmediato entran los médicos? ¿Hay una demora? ¿Cómo es? ¿Es inmediato? No, 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 eso es un tema de segundo, porque primero que está pegadito un lugar al otro es la zona del área de terapia, segundo que se están monitoreando todos los quirófanos. Bueno, y todo este procedimiento, ¿no? O sea, en una charla que usted haya tenido con él, ¿él entiende, es médico, sabe? ¿Qué es lo que él dice que fue lo que pasó? Él entiende, para él su procedimiento fue absolutamente normal, o sea, lo que él me dice, mirá, no es que yo tuve algún problema en el ingreso o cuando atravesé alguno de los órganos, llegué fácil, llegué sin ningún problema, no tuve ninguna traba, o sea, no encontré colapsados los órganos superiores, o sea, fui sin problema hasta abajo. Cuando empiezo a tirar el aire allí abajo para dilatarlo, para distender el órgano, en ese momento me dicen, se está descompensando, está perdiendo oxígeno en sangre, de modo tal que en ese momento su pérdida y tiene que empezar inmediatamente las maniobras. Usted venía hablando de que se tomaban imágenes y esto es otra cosa que también se ha hablado mucho con respecto a la toma de... No, 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 yo venía hablando de que se tomaban imágenes, no te escuché. Perdón, con el tema, usted menciona las imágenes y se ha hablado mucho, quería preguntarle, porque algunos dicen que se filma el estudio y se le da una grabación al paciente, otros dicen que hoy actualmente no se graba en video el estudio, toda esa camarita, porque el endoscopio tiene una cámara, sino que se toman muchas, muchas fotos. Exactamente como es, digo, porque sería una prueba tanto a favor de su defendido como a favor de la familia que cree que fue este procedimiento el que provocó la muerte de Débora Pérez Volpín. La pregunta es, ¿dónde está la grabación? Y si no hay, ¿dónde están las fotos? ¿Dónde está ese material que podría dar luz a lo que ocurrió durante el procedimiento? Ok, primero te explico, te doy mi opinión porque yo pude investigar con el mundo de los endoscopistas. Imágenes físnicas, así, grabaciones, no se toman, en general, en ningún lugar. Ok. Salvo que se quisiera, que se estuviera haciendo una endoscopía para algún Ateneo o algo por el estilo, que se quisiera especialmente filmar. Pero normalmente las endoscopías no se filman. Sí se toman imágenes. Y acá hay distintos criterios según el gastroenterólogo, según el endoscopista. Ok. Hay endoscopistas que toman imágenes desde el principio y que toman una determinada cantidad de imágenes y después eligen la que podría llegar a interesarles de acuerdo a la patología que están investigando. Ok. Hay otros endoscopistas que no toman en el inicio, salvo que estuvieran viendo una lesión, en cuyo caso pueden detenerse y tomar. Ok. Sino que toman cuando se retira el endoscopio. Y eso hace sentido porque cuando se retira el endoscopio es cuando el órgano está distendido porque lo acaban de insuflar y en consecuencia pueden tener mejores imágenes. Entonces hay muchísimos endoscopistas que entienden que las imágenes es mejor tomarlas cuando se está retirando el endoscopio que es cuando el órgano está insuflado. En el caso del Lenguer, él tiene por práctica tomar las imágenes cuando retira el endoscopio. Solo que en el caso este, cuando retira el endoscopio lo retira en caso de emergencia. No se va a poner a tomar fotos cuando está descompensándose la paciente y tienen que hacer los procesos de reanimación. Doctor, gracias por el contacto y gracias por la charla. Gracias por el tiempo. No, por favor. Yo solo te quisiera aclarar que, digamos, estoy dando estas explicaciones porque está saliendo como que a partir de la lectura de esto que salió a la luz que está hace esta semana estaría ya o se habría dicho que fue el endoscopista y la verdad es que estas traducciones o estas son reduccionismos y son, digamos, simplificaciones que no son correctas y está bueno que la gente sepa digamos que hasta acá nada cambió más allá de que el periodismo haya tomado conocimiento de eso que estaba desde antes. Clarísimo, doctor. Gracias. Por favor, que estén bien. Isaac Churba que es el abogado del endoscopista en la muerte de Débora Pérez Volpin. Vamos a la tanda. 7.56 de la mañana. El abogado del endoscopista en la muerte de Débora Pérez Volpin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!